¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de probabilidad y ahora veremos un ejemplo de cómo hallar la probabilidad de un evento simple. Y en este vídeo vamos a hacer cuatro ejercicios. Este es el primero. Al lanzar un dado, todos tienen que ver con un dado, ¿sí? Pero quiero que practiquemos las diferentes posibilidades de sacar la probabilidad. Dice, al lanzar un dado, ¿sí? Si lanzamos un dado normal de seis caras, ¿cuál es la probabilidad de? Primer ejercicio que vamos a hacer, la probabilidad de sacar tres, o sea que cuando lancemos ese dado, saquemos el número tres. Y para resolver estos cuatro ejercicios que vamos a hacer en este vídeo, vamos a utilizar la ley de Laplace. La ley de Laplace es una ley muy sencilla que dice que la probabilidad de un evento A, ya les voy a explicar claramente qué es esto, ¿sí? Es igual a una división. Arriba va a ir un número y abajo va otro. Arriba, ¿cuál número va? Va el número de casos favorables. Ya lo voy a explicar con este y con los cuatro ejercicios. Y abajo va el número de casos posibles. Entonces, vamos a empezar con el primero. Siempre lo primero que yo les aconsejo es colocar primero el número de abajo, el denominador, porque es el número de casos posibles. Ahora vamos a entrar en contexto. En este caso estamos hablando de lanzar un dado. Entonces, ¿cuántas posibilidades de resultados diferentes hay? Pues, al lanzar un dado yo puedo sacar el número uno, o el número dos, o el número tres, o el número cuatro, o el número cinco, o el número seis. O sea, ¿cuál es el número total de casos, sí? De posibilidades que hay. Como nos damos cuenta, hay seis casos. O sea, aquí abajo colocamos el número seis. Ahora, de esas seis posibilidades, ¿cuántas posibilidades me favorecen a mí? A mí solamente me favorece que yo saque el número tres. O sea, ¿cuántos casos favorables hay? Solamente uno, ¿sí? Los invito a que se esperen a que haga los cuatro ejercicios porque los cuatro son diferentes y vamos a practicar todo, ¿no? Entonces, si hacemos el ejercicio completo, bueno, yo lo hice aquí al frente, pero yo debí haber escrito aquí al frente del ejercicio, por ejemplo, o aquí en un lado escribir la probabilidad de sacar tres, ¿sí? Es una de las formas de escribirlo, o puedo escribir con letras sacar tres, ¿sí? Es igual a uno sobre seis. Entonces, voy a escribir aquí la respuesta, la probabilidad es de un sexto. Pero también se puede escribir de diferentes formas, no simplemente así, puede que así les valga a su profesor, pero otra forma de escribirlo, como número decimal, ¿cómo se hace haciendo esta división? Uno dividido en seis, si hacemos eso en la calculadora, nos da 0,166666, ¿sí? Yo voy a escribir simplemente 0,166, en algunos países no es coma, sino punto, ¿no? Punto decimal. Y también hay otra forma de escribirla, como porcentaje. ¿Cómo se saca porcentaje? Multiplicando este número por 100. Si yo multiplico este número por 100, sería correrla coma dos veces, también se puede hacer en la calculadora, y me daría 16,6%. A mí los que me parecen mejor son o las fracciones o el porcentaje. Bueno, este también es muy usado. Recuerden que la fracción tiene que ser una fracción propia. Siempre el número de abajo debe ser mayor que el número de arriba. Si lo dan en decimales, siempre tiene que ser 0, algo, o por lo menos 0, o lo máximo que puede ser es 1, como lo vimos en la introducción. Y pues el porcentaje no puede ser ni menor que 0, ni mayor que 100. Vamos ahora con el segundo. Vamos a mirar ahora la probabilidad de sacar menos de 4. Entonces, pilas con esto. Ya vamos, como les digo, cambiando el ejemplo. Sacar menos de 4. Siempre se va a hacer, bueno, voy a escribirlo, por ejemplo, por acá. La probabilidad de sacar menos de 4. Voy a escribirlo así. A ustedes, como les digo, pueden escribirlo con palabras. Nuevamente, pues eso es una división. Entonces, aquí hacemos la división. El número de abajo, el número de eventos de casos posibles, que nuevamente los eventos, pues son los mismos 6, de que saquemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero lo que va a cambiar, bueno, voy a colocar aquí el número 6, pero lo que va a cambiar es el número de arriba, porque ahora el número de casos favorables ya es diferente. Si estamos hablando de que, supongamos que es una apuesta, y me dicen, usted gana si saca menos de 4, entonces, ¿cuántos casos me favorecen a mí? De esos 6, me favorece que yo saque 1, o que saque 2, o que saque 3. Sí, porque 1 es menos de 4, 2 también sería menos de 4, y 3 también es menos de 4. El 4 no me sirve porque no es menos de 4. Entonces, de esas 6 posibilidades, ¿cuántas me favorecen? Me favorecen 3. Ya sabemos la probabilidad. Siempre que se pueda simplificar, se debe simplificar, entonces voy a escribir por aquí el resultado, 3 sobre 6, o bueno, voy a simplificarlo, tercera de 3, 1, y tercera de 6, 2. O sea que la probabilidad de sacar menos de 4 es de 1 medio. Pero si hacemos la división, 1 dividido en 2 es 0,5, o 0.5, y si lo multiplicamos por 100, eso es el 50%. Cualquiera de las 3, no hay necesidad de escribir las 3, cualquiera de las 3 está bien. Vamos ahora con el tercer ejemplo. En este caso vamos a hallar la probabilidad de sacar más de 7. Entonces, nuevamente, escribimos por aquí, probabilidad de sacar más de 7, ¿sí? Mayor que 7. Nuevamente una división, abajo el número total de casos, que otra vez los casos son 6, ¿sí? Porque puedo sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, el número total de casos vuelve a ser 6, pero el número que cambia es el de arriba. ¿Cuál es la probabilidad de sacar más de 6? En este caso, ¿cuántos casos me favorecen? No hay ningún caso que me favorezca porque ninguno de estos 6 números es mayor que 7, o sea, el número de casos favorables es 0, ¿sí? No importa, ahí está bien. Si hacemos esta división, podríamos escribir 0 dividido en 6, pero generalmente, pues 0 dividido en 6 es 0, que eso es el 0%. O sea, como lo vimos en el video de introducción, es imposible. Acuérdense que cuando es 0 es imposible. Obviamente es imposible que al lanzar un dado yo saque más de 7. No voy a hacer el cuarto ejemplo porque, pues, ya con esto creo que, espero que haya quedado claro. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar estas tres probabilidades. La primera, la probabilidad de sacar 2, de sacar el número 2. La segunda, la probabilidad de sacar un número primo. Para esto, pues, tienen que saber cuáles son los números primos. Y la tercera, la probabilidad de sacar menos de 10. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primer ejemplo, pues, lo mismo de siempre, ¿no? El número de casos favorables sería sacar 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿sí? Pero el número de arriba es el que cambia, ¿sí? El número de casos favorables. Para que yo saque 2, pues, solamente me favorece el 2. O sea, tengo solamente un caso favorable. 1 dividido en 6 es 0,166. Y al multiplicarlo por 100 me da 16,6%. Para el segundo, nuevamente, el número total de casos es 6, ¿sí? El número de abajo es 6. Pero la probabilidad de sacar un primo, ¿cuáles son los casos favorables? Para esto recordemos cuáles son los números primos. Los números primos son los números 2, 3, 5, 7, 11, 13. Y ahí siguen más, ¿no? Pero lo que me interesa es que yo gano si saco 2, o 3, o 5, o 7, 11 no está, ¿no? De aquí para adelante no están. Entonces, ¿cuántos casos me favorecen? 1, 2 y 3. Entonces, por eso aquí colocamos 3 casos favorables. Si simplificamos 3 dividido en 6 me da 1 medio. 1 dividido en 2 me da 0,5. Y si lo multiplico por 100 me da 50%. Y para el último, lo mismo de siempre. El número total de casos también es 6. Pero sacar menos de 10. ¿Cuántos casos me favorecen? En este caso me favorecen todos porque el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6 son menores de 10. O sea, el número de casos favorables es 6. 6 dividido en 6 es 1. Y si lo multiplicamos por 100, me da 100%. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de probabilidad disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye, bye. Bye.